Jamás me hubiera imaginado que la pelea más difícil Sobre esta película iba a ser El Leandro al que le gustó y el Leandro al que no ¿Quién hará? No sé Aló gente, bienvenidos a un nuevo video de Leandro Acá en mi canal Leandro de la Sabia Donde yo hablo de cosas que me apasionan Y Mortal Kombat, definitivamente Es una de esas cosas Ay pero Leandro al final le gusta y oposiona todo Bueno, tengo pruebas acá Mirá Acá tengo Scorpion Acá tengo Raiden Acá tengo a Jensung Acá tengo a Goro Acá tengo a Kano Para que veas No creo que nadie se acuerde de esto y tenga mi edad como para acordarte Pero esto es muy eco de grande una revista En este video yo voy a estar hablando de qué trata Qué hay que saber antes de verla y mi opinión Sin spoiler Lo paso al final un cachitito de spoilers muy cortito Sobre la nueva película Mortal Kombat Del año 2021 Como siempre también me gustaría acá abajo Dejen en los comentarios ustedes qué opinaron sobre la película Qué les pareció, les gustó, no les gustó Lo que quieran Entonces, para el que no sabe nada Mortal Kombat es una película que salió en cines hace unos días Acá en Latinoamérica No en mi ciudad, Buenos Aires Porque no tenemos cines Y también salió en HBO Max en Estados Unidos Por eso es que hay muchas personas que viajan a Estados Unidos para verla Como hice yo ¿Y de qué trata la película? Es una adaptación de un videojuego que tuvo Sin contar los números Trece videojuegos en total Es conocida por ser una de las primeras franquicias de juegos de pelea No la primera Pero de las primeras De hecho yo este juego lo recuerdo con mucho cariño Porque fue el juego en el que empecé a ganarle a mi papá en los videojuegos Y nunca más jugó videojuegos de entonces Y también porque es un videojuego que causó mucha controversia Hace veintipico de años Porque era muy sangriento Y es como que los videojuegos eran para chicos Y tenían que ser juegos para chicos Y la gente se enojaba porque había sangre Y de hecho estaba el tema de las fatalities Que era muy violenta O sea, es una franquicia muy importante para la historia de los videojuegos De hecho ya había tenido sus adaptaciones en los noventas Que tuvo dos películas La primera que estaba muy buena para la época Y la segunda que estaba muy mal No importa la época Si la mirás con un ojo Si mirás por otro lado Pésima La segunda hizo todo mal Pero la primera película me había gustado mucho De hecho con mis amigos estábamos re felices No podíamos creer que estábamos viendo una película de videojuegos Teníamos esa y Street Fighter Y la cuestión es que la segunda película como que mató la franquicia En lo que es cines y series En Hollywood Porque tuvo adaptaciones en series Y en cortos En YouTube Y en otros lados También hubo de animación O sea, contenido hubo Y de hecho Los videojuegos también siguieron sacando Y los videojuegos mismos Cambiaron la historia muchas veces Y los últimos Mortal Kombat Tienen historias buenas Y esta película lo que quería hacer es Agarrar los conceptos de los videojuegos Y también de la película original Y hacer una versión nueva Un reboot Y cuál es el concepto básico de Mortal Kombat Con K Si es una cosa que nunca supimos por qué era con K El nombre era así Resulta que hay muchos reinos en el universo Por así decirlo La Tierra Earthrealm es uno Otro de los reinos Que es el conquistador El más violento de todos Es el Outworld El liderado por Shao Kahn Y sin dar muchas vueltas al tema Porque calculo que esta película Y la siguiente si es que hay Van a indagar más en el tema Lo que pasa es que hay torneos Y en estos torneos Por ejemplo La Tierra lo que hace es pelear estos torneos Para defender el planeta Porque si pierden 10 torneos Van a venir a conquistarlo Básicamente los torneos Son una excusa barata Para que Outworld No pueda conquistar la Tierra Hasta ahora La misma película lo dice Lo que pasó es que Perdimos 9 de los 10 torneos Si se pierde un torneo más Nos invaden Y en esta película Vamos a estar viendo Como el Outworld Hace trampa Matando a los elegidos Para pelear el torneo Los elegidos para pelear el torneo En esta película Te los muestran Como que tienen el tatuaje Del dragón de Mortal Kombat Que se obtiene de dos maneras Por legado familiar O por derrotar a alguien Que lo tenga Se te traspasa a vos Si lo matas Otra cosa interesante Que la película plantea Es que los que tienen el logo Pueden acceder a lo que es Su arcana Y esta arcana Es como una habilidad especial Que me gustó Como más o menos Intentaba mostrarlo En la película Que es una habilidad especial Que viene de una necesidad Mezclado con tus habilidades Obviamente que en la película Vamos a estar viendo Muchas peleas Mucha violencia Mucho gore Fatalities Varios de los personajes De la franquicia Algunos muy importantes Algunos nada importantes Pero variado Es una película Que está catalogada Para mayores de edad Así que si Van a ver Mucha sangre Y gore Como es el videojuego La película dura Una hora Cuarenta minutos Y no tiene escena Post créditos Pero lo que si tiene Es una especie de Planteo Hacia una franquicia Que de hecho Se está rumoreando Que varios De los actores Que sobrevivieron A la película Filmaron contrato Para una segunda Tercera Y hasta cuarta Todo depende De cómo le vaya A esta película Y ya lo que es Más entrando En mi opinión Yo vería Una segunda película En caso de que salga Si Pero tengo muchos Pero Así que voy a empezar Primero que nada Es una película Que estaba anunciada Hace ya bastante tiempo Y yo la verdad No tenía muchas expectativas Pero hace poco Salió el trailer Y el trailer Me subió las expectativas Bastante Hoy en día Habiendo visto la película Gracias al trailer Puedo decir que El trailer Hasta era mejor O mejor dicho En el trailer Se ven El 90% De las escenas Buenas de la película Pero bueno El trailer hizo su trabajo De vender la película bien La cuestión es que Tuvo muchas cosas buenas Y muchas cosas malas De esta película Por eso todavía no me defino Si la puedo recomendar O no la puedo recomendar Primero que nada No se la recomendaría A alguien que no haya nunca Jugado Mortal Kombat Y no sepa nada del mundo Como siempre Seguro abajo va a saltar A decir Yo no sé nada de Mortal Kombat Y la película me gustó Está perfecto Está genial Estoy diciendo que yo No la recomendaría Ahora las referencias Que hay respecto a Mortal Kombat Me encantaron De hecho me reí mucho Hay hasta referencias A la jugabilidad Del Mortal Kombat Hay un chistazo Que me hizo reír mucho Respecto a eso También hay muchas peleas Y me gusta que Las peleas no tengan miedo A matar personajes Y haya muchas fatalities Que era la manera En la que terminaban Las peleas En los videojuegos Pero lo que sí Tengo que decir Es que no todas las peleas Están del todo buenas Hay algunas Principalmente las Del medio de la película Que sentí que estaban Como mal editadas Y de hecho Transcurren en un domo Varias peleas a la vez Que de la nada Desaparecen personajes Que tendrían que estar En ese domo Y después vuelven a aparecer Y no entendés por qué Y no solo con las peleas Sino con toda la película En general Lo que me pasó Es que parecía Que estaba viendo Dos o tres películas Distintas Capaz que todo el mundo Está diciendo lo mismo De los críticos O lo que sea Yo no puedo no decirlo Porque es la sensación Que te genera De hecho Si vienen más lejos Para mí Lo mejor de la película Son los primeros minutos Los primeros minutos Cuentan la historia De Scorpion Y del Sub-Zero En Japón Hace 1600 años Es buenísima Arrancás viendo la película Y así Si esto va a ser la película La voy a pasar joya Después sigue en el presente Y no está mal El presente Ves como empieza A aparecer Sub-Zero Vemos como se va Planteando el mundo Y todo Y el principio También está bien En el presente Pero después Empieza a ver como Como personajes Que no van En la misma película Por ejemplo Tenés el principio Con Scorpion Que dije que me encantó Me pareció buenísimo Es como Scorpion y Sub-Zero Son los personajes De la película de acción Por otro lado Después hay otros personajes Como Kano Que me cagué de risa Con él Es un personajazo Y todo Pero está en otra película Muy distinta A la de Scorpion Esta es una parodia De una película de acción Y esta es una película de acción Y es como que no encajan Estos dos En la misma película Después Otra cosa que tiene mucho Que igual lo esperaba Es la cantidad de conveniencias Que hay El tema es que Las conveniencias que había Me hacían ruido Me molestaban Me hacían sentir Pero por qué haces eso ahora Cuando antes no lo hiciste Principalmente con el personaje De Raiden Que si El muñeco es horrible Pero bueno Es lo que había en mi época El personaje de Raiden Es el personaje Que a mi siempre más Me gustó de Mortal Kombat Porque es el dios del trueno El relámpago El que se ocupaba De cuidar la tierra Todo lo que quieras Bueno En la película No me gustó nada Decía una cosa Después hacía otra Usaba un poder acá Pero no allá Y yo estaba como Hubiera preferido que no esté Después también tuve problemas Con el protagonista Cole Que es un personaje Nuevo para la película Que a mi no me disgustaba Que haya un luchador nuevo Que hasta después De hecho puedan meter En los videojuegos Y capaz Que sea interesante ahí Pero me pasó con Cole Que debería haber sido El corazón de la película Pero no lo fue De hecho te lo plantean Como un perdedor Que ya no es El luchador que era Y Por toda la película Es un perdedor Hasta cuando gana La primera pelea Y cuando gana La primera pelea Le gana un personaje Que yo dije ¿Cómo le está ganando A este personaje Este tipo? No lo puedo creer Sumado que sus poderes No me parecieron Llamativos casi para nada De hecho si hablamos De lo que es El corazón de la película Para mí El corazón Entre comillas ¿No? De la película Estaba en Sonya Blade Y en Jax Me preocupé más por ellos Que por el protagonista Quería ver más a ellos Que al protagonista Y eso que no son Perfectos actores Ojo Esta película Hay que tomarla Como una película De clase B Por así decirlo No es una película de acción Como me hubiera gustado que sea Porque si Hay actores de todo tipo Hay actores que son buenísimos Hay actores que están medio ahí Hay frases Cosas que Escritas en el guión Que voy a decir Va entre lo chisi Y lo cursi A lo pésimo Y muchas veces Tratan de meter frases Que se dice en el juego Como Flawless Victory O Fatality Y esas cosas que Las dicen para que Los que jugamos los videojuegos Digamos ¡Eh! ¡Eh! Pero cuando Pensás dos segundos En la situación En la que lo dijo No encaja O sea Nadie diría eso Pero está bien Lo que querían Era fanservice La película es eso Fanservice De hecho Las fatalities que se ven Todas tal cual Son las de sus personajes Me encantó ver eso Solo que No sentí que tengan El mismo impacto O la misma presencia No sé si era una cuestión De la toma O de que no era Medio en cámara lenta O de que no había Buen sonido Buen impacto Como en los videojuegos Pero por lo menos Las fatalities eran fieles Y muchas de las escenas De acción Están muy buenas Pero si me preguntás a mí Yo no volvería A ver la película No tengo ganas De volver a ver la película Si vería muchas escenas Y además de fatalities También podrían haber Aprovechado lo que son Los X-Rays Que se ven los últimos Mortal Kombat Para también demostrar El impacto De los golpes Pero bueno Ya pedí mucho La cuestión es que No la pasé mal Viendo la película Pero no la pude Catalogar en ningún lado No puedo decir Que es una película de acción No puedo decir Que es una parodia De una película de acción Es una película Fanservice Eso es Me hubiera gustado Que la traten un poco Más serio Porque ya no estamos En los 90 Esta es una película Que en los 90 Hubiera funcionado 10 puntos Pero hoy en día Ya estoy como para Que me hagan un buen guión O por lo menos respetable Que me diga Que aprueba con lo justo Como que se yo Por darte una comparación Como Godzilla vs Kong Que vos decís Bueno si está bien Hay muchas conveniencias De tanto que el otro Pero el guión No me molestaba tanto Acá si Ojo No es que la historia De los videojuegos Mortal Kombat Sea perfecta De hecho hay mucho chiste bobo Que se ve en esta película Pero el chiste bobo Está dentro de una historia seria Acá nunca me pude tomar en serio La historia Y a la larga Siento como que la película Es un rejunte de escenas Que están muy buenas Y un rejunte de personajes Que vienen de películas diferentes Pero bueno Tampoco quiero arreglarle la experiencia Que la disfrutó Como dije La película es muy disfrutable Si venís a buscar Esto Está perfecto Y hasta pudo llegar a pensar Que hay gente Que es fanática O conoce a los Mortal Kombat Que hasta está ofendida A mi por ejemplo Hay cosas que me molestaron Como El mal uso de Goro Tipo no entiendo Lo que hicieron con Goro En la película Y eso que visualmente No estaba mal De hecho Hay varios personajes Que visualmente Me parece que están muy bien No solo físicamente Sino con sus habilidades Pero el personaje En si me falló Me faltó Como por ejemplo Liu Kang Liu Kang En vez de imponer respeto Es un personaje Del que te querés reír Ya que estamos Lo digo Visualmente toda la película Me gustó Las vestimentas El CGI O sea los gráficos De algunos poderes Las ubicaciones Espectaculares Varias de las peleas En su gran mayoría Se veían geniales A pesar de que hay cosas Como los ojos de Shang Tsung Que hay momentos En los que están negros Y momentos en los que no Que no sé si es algo De la edición o qué Pero bueno En síntesis Como película pochoclera Que entretiene Cumple Como película fanservice Para los fanáticos De Mortal Kombat Cumple Como película en sí No cumple Y bueno Ahora quiero hablar Un poquito con spoilers Pero tampoco es que Les arruino tanto La experiencia Les doy un poquito De tiempo para irse Si no se quieren spoilear Si les gustó el video No se olviden de suscribirse Y bueno A ver ¿Qué cositas tengo Para decir que sean spoilers? Primero Me cagé de risa Con el chiste De Liu Kang Usando la misma técnica Tres veces Para tirar a Kano Porque es algo Típico No solo de Mortal Kombat Sino de cualquier juego De pelea Que viene alguien Que no sabe jugar Y que hace siempre La misma técnica Y te gana con eso Excelente chiste ese También excelentes Todos los chistes De Kano Todo el tiempo Riendose de todo el mundo Pero el tema es que Kano llegaba un momento Que hacía chistes Que haría Johnny Cage Johnny Cage haría estos chistes No Kano Aunque Kano está muy bien Pero bueno Ya por lo que vimos En la escena por créditos Johnny Cage viene En la próxima película ¿Y por qué viene Johnny Cage En la próxima película? Porque no está Kano Después bueno La otra cosa que dije antes Me enojó mucho Todo lo que pasó con Raiden De que Pude usar los poderes acá Pero no allá Podría haberlo llevado Al Void En otro momento Podría haber sacado A Shang Tsung Sacarlo de ahí directamente En vez de andar Sacando a los otros Y ni hablar de que Si Raiden podía Teletransportar a la gente En cualquier momento ¿Por qué no los trajo Él a la base En vez de mandarlo A Liu Kang A buscarlos? Y también El detalle de que Liu Kang dijo Que ellos eran los últimos Pero al final de la película Resulta que había Más guardianes del planeta Si lo consistencia Hubo con su personaje Hubiera preferido Que me digan Que no puede participar Y que se quede de lejos Hubiera preferido Que me digan Que puede participar Y que pelee Pero no Es como No, no puedo Y va y puede Goro se supone Que es el El príncipe Más fuerte De entre muchos mortales Y fue derrotado Casi por la novia De Cole Eso fue como Una de las cosas Que me hizo enojar O sea Goro parecía más Un monstruo común Y corriente Que Goro mismo Después realmente Me encantó Toda la historia De Scorpio y Sub-Zero Al principio Y al final La pelea La rivalidad Todo Hermoso Genial Buenísimo Lo único que me hizo ruido De Scorpio Fue que ¿Por qué hablaba inglés? ¿Qué aprendió A hablar inglés en el infierno? Me hace decir 1600 sabía inglés También me gustaba mucho Visualmente La manera en la que peleaban Las actitudes Y todo De Liu Kang Y Kung Lao Pero Kano Se reía tanto de ellos Y había tantas escenas De ellos haciendo cosas Bobas Que no los pudo respetar Después a la pelea Que me refería Que había personajes Que desaparecían Y aparecían de golpe Del mismo lugar Es la que pasó acá En el torneo En la base de Raiden Que vino Shang Tsung Y empezaron a pelear Kung Lao desapareció del lugar Y después volvió a aparecer O sea Shang Tsung En un momento estaba en la pelea Y después no Al final También Hay una escena En la que está Cole con su mujer Tratando de salvarla Mientras Sub-Zero Y Scorpion Están peleando Scorpion lo agarra A Sub-Zero Lo tira al mismo lugar Que está Cole Pero Cole no estaba Y después aparece Claros errores de continuidad En varias peleas Está bueno que hubo Muchas peleas Pero Hacé una pelea Terminámela Anda otra Terminámela No vayas No vayas Y vengas Vayas Y vengas Más porque También había momentos En que un personaje Estaba peleando con otro Y después No estaba más Peleando con ese Estaba peleando con otro Pero el otro No había muerto Y bueno Ya sé que me la estoy tomando Muy en serio La película Y no debería Pero bueno Me enoja No era necesario Todo lo que estoy diciendo Hubieran hecho una película Sin trama Innovadora Pero por lo menos Una trama normal Genérica Copiada de otro lado Pero bien Y bueno gente Ahora me gustaría Acá abajo Dejen ustedes Que opinaron de la película Que les pareció No se enojen Si les gustó la película Y yo la critiqué mucho Es lo que me salió decir No me gusta guardarme Las cosas que siento Si les gustó O les sirvió el video No se olviden de darle me gusta Que en serio sirve un montón Si son nuevos Acá tiene el botón Para suscribirse Y entrenarse Cuando suba más videos Como los que van a estar apareciendo Acá De las películas Que salieron este año Como siempre Gracias por ello Hasta acá Y nos vemos en el próximo Video de Lea